Hola amigos, sed bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo del canal de Iván Trujillo y de Alquimia Interna. Amigos, en nuestro cuerpo se encuentran lugares que al hacerles una pequeña presión, un pequeño masaje, nos pueden aportar sorprendentes beneficios para nuestra salud. Lo 5 puntos de nuestro cuerpo más eficaces para ayudarnos a conciliar el sueño de una manera que nos va a sorprender. Pero antes de dar paso a este interesantísimo tema, os comento que si todavía no os habéis suscrito, no olvidéis de hacerlo, de clicar sobre esta campanita y de señalar recibir todas las notificaciones, para que así Youtube os notifique cada vez que publique un vídeo nuevo y así no os lo perdáis. Estos 5 puntos no solamente nos van a ayudar a conciliar el sueño, nos van a ayudar a calmar la mente, el espíritu y nos pueden ayudar a otros muchos beneficios que ahora mismo vais a ver. Os voy a indicar cómo hemos de localizar cada uno de estos 5 puntos, que veréis que es muy sencillo, y también cómo le hemos de hacer el masaje. La primera vez que veáis el vídeo, sí que os recomiendo que los hagáis los 5, para tenerlos claros en vuestro cuerpo. Pero una vez que los queráis poner en práctica con el fin de obtener sus beneficios, no es necesario que los hagamos todos. Podéis utilizar 1, podéis utilizar 2, pero no es imprescindible hacer el masaje en los 5. Si mientras realizamos estos masajes, amigos, tomamos conciencia de nuestra respiración, la observamos y la hacemos por la nariz, tanto la entrada como la salida, estaremos ayudando a que los beneficios sean mucho mayores y más rápidos. Los vamos a presionar entre 1 y 2 minutos, y los que tengan lateralidad, es decir, que se encuentren en un lado y en el otro del cuerpo, lo haremos en ambos lados. Empezamos ya con el primero, amigos. Mirad, lo tenemos en la muñeca. Flexionamos ligeramente la muñeca. Aquí, en el mismo pliegue de la muñeca, notamos que el tendón del dedo meñique, del dedo pequeño, se tensa. Bien, pues nos colocamos en el pliegue de la muñeca, en el lado interno de este tendón. Relajamos muñeca y aquí tenemos este punto maravilloso. Lo vamos a presionar durante 1 minuto, amigos. Lo hacemos de manera suave, pero constante. Cada vez un poquito más fuerte, pero sin extralimitarnos, que no sea desagradable. Vamos a empezar, amigos, a experimentar. Vamos a ello. Empezamos haciendo masaje en el punto número 7 del canal energético del corazón, llamado Shen Men, la puerta del Shen, la puerta del espíritu. Hacer masaje en este punto nos alivia el estrés, promueve la calma, nos relaja a todos los niveles. Nos puede ayudar con la ansiedad, con las palpitaciones, con la pérdida de memoria. Si padecemos dolores de cabeza, vértigos, para los problemas menstruales también puede ser de ayuda. En caso que estemos pasando por una época de tristeza, de miedo y, lógicamente, es altamente útil para combatir el insomnio. Pasamos al segundo de estos puntos casi mágicos de nuestro cuerpo, amigos. Mirad, para localizarlo, flexionamos la muñeca y con estos tres dedos de la mano contraria los colocamos en el pliegue de la muñeca y en medio, en medio del antebrazo, aquí donde tenemos estos dos tendones. Bien, pues, en medio de estos dos tendones tenemos este punto, amigos. Vamos a presionar un minuto en una muñeca y cuando queráis obtener sus beneficios lo hacéis en los dos. Primero en una muñeca y después en la otra. Nosotros, para que no se haga el vídeo excesivamente largo, lo hacemos solamente en uno. ¿Me acompañáis para experimentarlo, amigos? Venga, pues, un minutito en este punto. ¡Empezamos! Ahora estamos haciendo el masaje en el punto número 6 del canal energético del pericardio o también conocido Maestro Corazón. Su nombre es Puerta Interna y sus beneficios son, primero de todo, por supuesto, nos ayuda con el insomnio. Es altamente útil para combatir el insomnio y ayudarnos a dormir rápidamente. Además, nos puede ayudar en caso de padecer palpitaciones, en caso de que tengamos ansiedad, tristeza, depresión, miedo. También nos puede ayudar en caso de náuseas, vómito y puede ser útil en caso de que tengamos mala memoria. Llegamos al tercero de estos puntos maravillosos de nuestro cuerpo, amigos. Y ahora nos vamos a dirigir a la nuca. Mirad, localizar este punto es muy sencillo. Aunque lo tengamos en la nuca, no conlleva ningún tipo de dificultad. Ubicamos el lóbulo de nuestra oreja, colocamos el dedo índice justo detrás del lóbulo. Aquí encontramos una parte dura, el cráneo. Bien, pues, realizando una presión suave, vamos a bordear. Vamos a ir por esta parte dura y llega un momento en el que deja de haber parte dura, deja de haber cráneo y el dedo como que se cae en un pequeño hueco, en un pequeño agujero. Bien, pues, esto lo tenemos en ambos lados, ¿de acuerdo? Colocamos el dedo índice en cada lado de detrás del lóbulo de la oreja y ya hemos localizado este punto. Pues venga, empezamos. Este tercer punto, amigos, es el llamado An Mian, el punto del sueño, el punto del descanso pacífico. Como su nombre indica, nos va a ayudar a conciliar el sueño, nos va a ayudar a combatir el insomnio. También es útil en caso de que tengamos dolor de cabeza, mareos, palpitaciones. El masaje lo podemos hacer realizando simplemente una presión o haciendo un masaje en círculos o de arriba a abajo o de un lado al otro. Y como podéis comprobar, en este lugar podemos realizar el masaje en los dos lados a la vez. Llegamos al cuarto punto de presión, amigos. En este caso vamos a realizar un masaje en lo conocido como el tercer ojo. Vamos a colocar nuestro dedo índice en nuestro entrecejo. Vamos a realizar una presión suave y podemos hacer masaje arriba y abajo, de izquierda a derecha, en círculos o simplemente realizar un masaje presionando hacia adentro. Venga, amigos, pues disfrutémoslo. ¡Empezamos! El punto del tercer ojo, que para la tradición china es el punto llamado yin tang y para la tradición hindú el punto ajna. Ayuda a promover la relajación, calma la mente, alivia el estrés y la ansiedad, combate el insomnio. Útil también en caso de padecer cefaleas, epistaxis, es decir, sangrado nasal, en caso de mareos, en caso de sinusitis también, si tenemos congestión nasal, es un punto fácilmente localizable y con un poder relajante que es fácil de comprobar. Ya hemos llegado al quinto y último y lo tenemos localizado muy cerca del tobillo, en la parte interna, exactamente cuatro dedos por encima del maleolo interno del tobillo, en el borde de la tibia, en el borde de la espinilla. Una importante advertencia, este punto no lo ha de masajear una mujer embarazada en ningún caso. Cualquier otra persona le puede hacer masaje sin ningún problema. Experimentamos con él un minutito presionando este punto. Este es el punto número 6 del canal energético del bazo y lleva por nombre San Yin Yao, el cruce de los tres yin. Realizarle un masaje puede ser de gran ayuda para inducir un sueño reparador. Alivia la fatiga y el estrés, equilibra el sistema nervioso, puede ayudar a regular la menstruación y en general puede ser de gran ayuda tanto para hombres como para mujeres en problemas que se pueda llegar a tener en los órganos reproductores. En problemas de la piel también puede ser de ayuda a realizarle un masaje y por supuesto también es un punto útil para ayudarnos a calmar las palpitaciones. Estos masajes los podemos realizar en cualquier momento del día, momento en el que nos encontremos nerviosos, alterados o que queramos obtener alguno de los muchos beneficios que os he comentado que tenían. Pero si lo que queremos es obtener un beneficio para conciliar el sueño más rápido, para combatir el insomnio, realízalo un momento antes de irte a dormir. Te sientas o te tumbas en tu cama, realizas el masaje en uno o en dos puntos de los que te acabo de mostrar y veréis que os serán de muchísima ayuda. No olvidéis de dejarme en los comentarios si os ha resultado sencillo localizar estos puntos, yo creo que sí, no tienen ninguna complicación. Y comentarme pues si ya los conocíais, si conocíais algunos de ellos, si algunos otros no. Y como siempre amigos, pues cuando estamos ya cerquita de acabar el vídeo, pues me gusta recordaros que si el vídeo os ha gustado, si os ha resultado útil, si a mí me lo queréis hacer saber clicando sobre el pulgar arriba, pues os recuerdo que me estáis ayudando enormemente y me ayudáis a que pueda seguir compartiendo este tipo de vídeos de prácticas con todos vosotros, es así de simple. Y ya pues para despedirme lo hago como siempre amigos, dándoos las gracias por estar al otro lado de esta cámara viendo mis vídeos y que os espero muy pero que muy pronto en un vídeo nuevo. Saludos amigos y muchísima salud para todos.